bienvenidos al jardín de nurgle y ya tenemos aquí el número 68 de mortal reals el cual pues nos trae otros 5 revenants adéntrate en la historia de axi y nueva hoja de batallón de nighthound el cual bueno como podéis ver aquí tenemos la matriz de los 5 que vienen es decir que he estado observando la y creo que son los la otra matriz o sea vinieron 5 y creo que estos son los otros 5 vale creo que no no es la misma matriz que vino en él en el fascículo en el que venían los otros 5 revelan creo que estos son diferentes vale he estado echándole un ojo más que nada por los números como podéis ver creo que los otros no llevaban estos números si no recuerdo mal puede que me confunda pero si me confundo perdonarme pero creo que esta es la otra matriz y sus 5 pianitas que las tenemos aquí el cual pues bueno vamos a ver un poquito el fascículo en este caso como podemos ver pues nos habla de los desolados de los estorcas eternas que son por los que van montados en los dracos y aquí tenemos algunas de las huestes tormentas en este caso como irían los de los hammer o sin mar como lo dirían los de los tempest lord ambilo gente el hammer y los halloween night estos serían sus colores vale luego nos habla de las hachas de trueno que son las que suelen llevar ellos y luego automáticamente nos pasa a destrucción a los trogos a los trolls que son un ejército porque está englobado en anglos país entonces también se puede hacer un ejército completamente de trolls en este caso vale nos habla un poquito de ellos y nos habla de molo el poderoso que éste está en la miniatura una de las miniaturas que viene en una de las bandas de saber para ir en este caso de warhammer underworld luego nos habla de los field water trogos que son los los trolls de río los danjo el trogos vale que son los líderes y luego de los rockwood trogos que son los los trolls de piedra vale todo todo esto todas estas miniaturas son nuevas pero éstas son antiguas vale no sé si las venden ahora en resina o en metal creo que no están en plástico luego nos habla de los reinos el gran erial la era del caos en este caso nos habla de lo que fue esto tiene que ver más bien con la primera edición de isosigma en la cual nos habla un poquito de corvos cool de quien fue corvos cool vale que es el líder de la goreta y vale dentro de las hordas de cornes como vamos a ver ahora vale aquí no se emplee nos habla un poquito pero el que lideró prácticamente la primera campaña de isos sigma fue por parte del caos fue corne en este caso pues fue corvos cool con su goreta y vale y luego pues tenemos a los flashes y a los grimes schools vale que son dos tribus diferentes pero la más importante dentro de cornes la goreta y corvos cool es el líder de ellos vale luego pues un como siempre el como montar en este caso nuestros reverence vale las instrucciones de montaje y como pintarlos para que no con las pinturas que nos han ido viniendo en los fascículos pues lo que creo que no varía mucho de cómo d del paso a paso de pintado referente a al otro fascículo vale como quedarían acabadas y luego nos habla de esta hoja de batallón vale la round guard es round guard vamos cómo funcionan los batallones los batallones funcionan de tal manera que hay que incluir en puntos las miniaturas que te ponga aquí en la organización vale y automáticamente ese batallón gana está las habilidades que traiga pero aparte te otorga un punto de mando extra y puedes ponerle un artefacto extra a cualquier héroe de tu ejército qué es lo que pasa que también tienes que pagar lo que cuesta el batallón aparte de lo que cuesta las miniaturas lo que cuesta el batallón en puntos ahora mismo aquí en el fascículo pues no viene lo que cuesta este este batallón vale y aquí sería pues cómo utilizar esas habilidades que te da el batallón a qué unidades le beneficiaría y cómo se usaría vale luego la marcha de las espadas no sigue hablando ya aquí sea esa batalla que se está librando en axi los movimientos que están teniendo los los ejércitos hacia unos lados y hacia otros las unidades que poco a poco pues se van incrementando y lo que es el plan de batalla en este caso aquí tenemos como sería el despliegue territorio los dos territorios estorca y el territorio de los nazi haun que sería en el centro vale aquí tenemos los ejércitos y como serían los puntos de victoria como se irían otorgando y tal y bueno esto es lo que nos trae el número 68 tenemos aquí el como os he dicho esta matriz creo que es la otra que es la de las dos que traen los revelan esta no es igual que la otra que la que vino en el fascículo anterior entonces creo que se van a tener las 10 miniaturas diferentes a quien os falte en revelan pues aprovechar y para completar vuestra unidad de 20 con este fascículo vale o si queréis ampliar la o para tener alguna más o lo que sea aprovecha si tenéis la ocasión y por lo demás pues nada esto ha sido todo con este fascículo número 68 espero que os guste y nada y como siempre pues si os ha gustado darle al like si no estáis suscritos suscribiros darle a la campanita y compartir y recordar de que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces para para miembros y para patrion para todos aquellos que quieran apoyar al canal vale os recomiendo que le echéis un ojito para verlas las ventajas que podéis obtener y por lo demás pues nada un saludito a todos y nos vemos en la próxima hasta luego